Reina de la morería, no estés triste como el tigre, pon sonrisa de planeta, que serán tus mañanitas. Guapa, princesa y coqueta, corona de margaritas. Verde, verde esperanza, del trigo verde, verde bonanza. Verde, del cocodrilo, de monte verde, ciudad esmeralda, verde que te quiero. Verde, verde, desesperanza, verde rebelde, verde añoranza. Verde, del chile verde, verde que duele, verde que pierde, verde que te quise ver. Verde como la tortuga y tus ojos, verde como la serpiente y el musgo. Como un cucurucho de menta y palmera de un oso perezoso. Guapa tiene que ser la que de verde, verde, verde se puede poner. Guapa tuvo que ser la que de verde, verde, verde se puede poner. Guapa tuvo que ser la que de verde, verde, verde se puede poner. Gama, definitely, enfim. Guapa tuvo que ser la que de verde, 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 verde que se puede poner. Reina de la morería Reina de la morería Reina de la morería Reina de la morería